¡Hola Galaxia! Comenzamos el segundo cuarto de la serie con este episodio llamado Furia o Rampage en inglés. Si ya se estaba pareciendo a The Mandalorian, ahora lo parece aún más teniendo a nuestros protagonistas haciendo un trabajo para conseguir su objetivo. Aún así, otra vez se pueden subrayar algunos puntos interesantes durante el episodio, además de que al ser una temporada con 16 episodios, es obvio que vayamos poco a poco con el argumento principal. Lástima que no sigamos viendo lo que está haciendo Crosshair. La Fuerza Clon 99 busca información sobre la cazarrecompensas Fennec Shan en Ormantel, gracias a un informante de los Jedi durante las guerras clon. Pero como siempre la información es gratis, así que aceptan el trabajo de traer de vuelta a una pequeña llamada Muchi, que al final resulta que es una pequeña Rancor. Por los avances de la serie pude deducir que la pequeña que tendrían que salvar sería el Rancor, porque eso le daría más gracia al argumento, pero si os soy sincero, espero que de verdad no sea el Rancor que vimos morir en El Retorno del Jedi, ya que el mismo Bifortuna es el cliente que desea recuperarla para Jabba el Hutt. La cosa es que según el libro Aftermath, Deuda de Vida, el Rancor que Luke derriba en el episodio 6 se llama Patisa, es macho y que en leyendas fue un regalo de cumpleaños de Bif para Jabba. Y como ya hemos visto en el primer episodio y en The Mandalorian, las cosas que hemos leído en los cómics o novelas pueden llegar a cambiar con las series. Lo que digo es que ojalá Muchi sea un Rancor para otro sitio en lugar del palacio de Jabba. En este episodio vemos que Bad Batch está tomando precauciones por lo sucedido en Pantora, dándole un comunicador propio a Omega y dándole reglas para que esté a salvo, no desviarse, mantenerse atenta y confiar solo en su escuadrón. Pero por muchas reglas que le den, los eventos que pasan en este episodio demuestran que puede estar en peligro tanto si se queda en la nave como si la llevan con ellos, por lo que es muy complicado que esté totalmente a salvo. Por eso, como dije en la review pasada, tendrán que enseñarle también las tácticas del escuadrón y a defenderse sola, sobre todo ahora que tiene su propio arco de energía robado de los sigarianos. Y por si fuera poco, también fue la única en percatarse de que la vieja Trandoshana era la informante conocida como Sid. El cómo, eso ya es discutible, porque pareciera que lo hace mediante la fuerza, pero en mi opinión simplemente fue por observación y lógica. Ahora hablemos de Sid. Me hace gracia que su nombre se pronuncie igual que los enemigos de los Jedi, los Sid, pero no estoy seguro si el equipo de la serie lo haya hecho a propósito. Su personaje puede llegar a ser un nuevo Griff Carga, ayudando a la fuerza Clon99 en encontrar trabajos para ganar créditos, pero la última escena me ha dejado intranquilo, porque también tiene posibilidades de traicionar al grupo. Solo ver que tiene una piel de Wookie y otros trofeos en su despacho como cascos de clones ya me da mala espina. Los Trandoshanos normalmente no son muy de fiar por su naturaleza de cazar, pero al mismo tiempo en estos últimos años se han visto buenos Trandoshanos diferentes a los demás. Solo espero que Sid sea de confianza. Gracias a ella consiguen saber que Fennex Shan es el hombre de la mujer que los atacó en Pantora y que es nueva en el negocio de los cazarrecompensas, pero que ha demostrado ser astuta y despiadada. Esta información me da aún más ganas de saber sobre su pasado y ver los motivos por lo que escogió ser así. El encargo de recuperar Omega es directo, pero el cliente sigue siendo desconocido. Por lo que hemos visto lo más obvio es que se trate de Nalasei Lamazu, pero siempre puede tratarse de alguien más para dar una sorpresa al espectador. Y... Wrecker, Wrecker, Wrecker. Madre mía, sé lo que estáis pensando. No es normal que a Wrecker le siga doliendo la cabeza, sobre todo justo donde está el chip inhibidor. Primero el golpe del tercer episodio, más recientemente el golpe que se dio al pelear con Fennec y ahora durante la pelea contra Muchi. Espero que Tech haya seguido con su escáner porque si Wrecker se pone agresivo con ellos, va a ser difícil parar al más fuerte del grupo. ¿Os imagináis que su chip se activa cuando vea a Sokatano? Claro que para eso tendría que hacer una aparición estelar en los próximos episodios. Fue interesante e importante en cierto grado que Omega siga aprendiendo que la galaxia puede llegar a ser muy cruel ahora que sabe que existe la esclavitud, donde venden a la gente cautiva como posesiones privadas. Y si lo pensamos bien es precisamente lo que Camino hace con los clones, con la excusa de ser creados por ellos mismos. Puede que eso haya pensado Echo durante su explicación porque cuando se va lo hace de una manera intranquila. Eso que también se haya sentido como un esclavo por culpa de la tecnounión. En este episodio también vimos a unos Falim y eso me dio una idea para una pequeña teoría de que podríamos ver al príncipe Shizor de leyendas en la serie como un villano para una futura temporada como lo fue Throne en Star Wars Rebels. Dudo mucho que lo veamos pero yo lo digo por si acaso. Y para acabar solo mencionar la ironía de Tech al quejarse de que Echo no compartiera toda la información con el grupo cuando él ha hecho lo mismo desde que comenzó la serie. Puede que se vea como un chiste pero al mismo tiempo que esta vez lo haya experimentado él, puede que le haga darse cuenta de que es importante compartir la información aunque sea obvia desde su punto de vista. Con eso acabo esta review. Si tienes algún punto interesante que no haya mencionado teoría de la serie no olvides compartirlo en los comentarios. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo. May the Force be with you, always.